¡Hola! Bien, seguimos con el tour trip. Hoy me moví unos 50 kilómetros más o menos en coche y ahora estoy haciendo una caminatita que te lleva a una playa que solo llegas a pie, se llama Calvica y tiene como 3 senderos para llegarle, el más normal y cortito está un poco antes pero el parking estaba lleno de autos por todos lados igual mi idea siempre fue de hacer este, este es bastante más largo, casi el doble más largo igual tampoco es que es extremadamente largo, después voy a ver cuántos kilómetros son pero no sé, le calculo que serán entre 8 y 10, me parece exagerando puede ser igual y es un poquito más suave, el otro calculo que serán 5 o 6 kilómetros y sube y baja este igual sube y baja pero va más tranquilo y no sube tanto y el lugarcito que recorre es muy lindo, es todo un vallecito así que, nada, será atravesar todo el valle y llegar a la playita, pasar la noche ahí y mañana volver bueno ahí está Calvica, me erré un poco con el kilometraje porque hasta acá me llevo una hora así que será con toda la furia 5 o 6, todavía me queda un tramo bien, ya está el campamento armado, así que saldrá el chapu de la bienvenida y ir a pasear un poquito bueno, por ahí viene el senderito normal ahí se ve que hay bastante más gente acá está la otra playita y estoy viendo que hay un sendero que sube para allá arriba bueno, acá estamos arrancando el día en un momento había pensado en la opción de subir aquel pero estoy viendo que hay una nubecita ahí y no solo ahí sino todo alrededor así que... capaz que no porque subir y que esté la nube no se ve nada, como que no vale mucho la pena de todas formas sé que se le puede subir por atrás desde la ruta también, así que cualquier cosa si se pone lindo más tarde y no estoy acá puedo intentarlo así que por el momento será tomar los matecitos y ver qué pasa después capaz de desarmar el campamento y volver por ahí bien, recién terminó de empacar todo y como que se asomó el sol y justo se despejó un poquito allá arriba pero no sé qué onda, en teoría va a haber cada vez más nubes recién agarré un poquito de internet y mañana supuestamente va a llover todo el día así que no sé bien qué voy a hacer bueno, al final me la voy a jugar, voy a subir así nomás con lo puesto vamos para allá arriba dejé la mochila a los vecinos, así que ya fue, vamos a ver qué tal sale el primer y segundo tramito superado queda una suave caminata para arriba la pulgó No, 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 no. Bueno, salió al final, ahí arriba estuvimos, subí y bajé bastante rápido, pero me quedé una bocha de tiempo arriba, y ahora tengo que ir hasta el final de la playa, y ahí ya agarro la mochila y voy para el coche y planeo bien qué seguiré haciendo estos días. Ya tengo más o menos visto el lugar, son unas playas que llegas caminando también, hay dos, pero hay posibilidad de tomar un barquito, que no sé cuánto saldrá, como también hay posibilidad de ir caminando desde acá, pero es bastante largo y solo llego a una. Con el barquito creo que puedo parar, ir a una playa, volver y volver a tomar el barquito y ir a la otra, porque es como una especie de triángulo que hace el recorrido del barco. Así que bueno, acá estamos en Calvica. Tremendo. Y ahí subimos. Y según el pronóstico, mañana va a ser un día de lluvia completo, así que igual mañana es lo que no sé bien qué voy a hacer. Me voy a planear bien ahora y ver el día de mañana dónde pasar, lo sé que hay un refugio acá cerquita, pero me parece que hay que pagar, no sé, hay que pedir otras llaves, así que lo dudo. Voy a chequear si hay alguna parrillita o algo, como para cocinarme unos chapatis y tener para la expedición de los siguientes días. Volviendo de Calvica. Bueno, ya volvimos de Calvica y estuve investigando el tema del botecito para ir a las otras playitas que quiero ir y la verdad que no está caro, son 15 euros. Así que espero que no tengan problemas porque, o sea, son distintos puertos. En un puerto me bajaría, iría a una playa, pasaría la noche, vuelvo, me vuelvo a subir al bote, voy al otro puerto, voy a la playa, paso la noche, vuelvo, me vuelvo a subir al bote y vuelvo. Así que calculo que no habrá problema. Pero esto de todas formas es el día después mañana, porque mañana el pronóstico sigue diciendo que va a llover todo el día. Así que ahora mismo voy a ir a un refugio que está acá cerquita, muy muy cerquita. Es más, creo que llegás con el coche, hasta el refugio, lo cual eso es lo que me da a dudar de que esté abierto o no. Si está abierto y me puedo quedar, digamos, más que nada el día de mañana me quedo. Y si no, bueno, o sea, si puedo al menos pasar el día, estaría bueno. O sea, si puedo dormir en la furgo y durante el día ir ahí y usar, no sé, la cocinita o ver qué hay. Bueno, los refugio son estos dos. Están cerrados. Había que tener una llave especial que hay que ir a buscarla a Leknes, que es una ciudad que está acá cerquita, pero no me queda para nada la pasada. Así que ya fue. Bueno, como vemos, el pronóstico no le erró ni un poquitito. Empezó a llover a las 4 de la mañana, ahora ya son las 7 de la tarde. Y recién ahora, por suerte, encontré este lugarcito en techito y unas mesitas. Estuve todo el día encerrado en la furgo. Me preparé una masa para unos chapatis para tener para la expedición de mañana. Que empiezo con el tema del barquito y me voy a las playas. El pronóstico, en teoría, mejor un poquito, pero tira lluvia tanto mañana como el día siguiente, todos los días, pero bueno, de ratitos. Y les quería comentar que, bueno, que acá estoy. Vivo, sanito, así que no se preocupen que vamos a tener más videitos.